Hola amigos, muchas veces hago reseñas de lámparas LED de este estilo. De hecho, les prometo que voy a hacer volar el capacitor, pero esto me parece más importante. Porque no solo hago reseñas de estas lámparas, quizás alguna reparación también. Y bueno, las propias lámparas caseras que todas o la gran mayoría utilizan una fuente capacitiva, una fuente reductora de voltaje por medio de un capacitor, o también les denominan fuentes sin transformador. Y la desventaja de esas fuentes es que no son aisladas, lo cual puede ser peligroso tocar o manipular algún LED. Puede tener una tensión y bueno, puede ser peligroso. Así que para evitar todos estos inconvenientes, lo que voy a armar de forma muy casera, siempre tuve ganas de comprarme uno, pero me parece que lo puedo armar por lo menos de baja potencia de forma casera, un transformador de aislación. Así que vamos a ver cómo armarlo con estos dos transformadores de 12V, a ver si funciona. Bien, pero primero tratemos de ver cuál es la utilidad del transformador de aislación y para qué sirve. Acá lo que tengo es dibujado una personita y más o menos los valores de resistencia de nuestro cuerpo. Estos son los valores, el peor de los casos, digamos. Generalmente son más altos, pero este sería el peor de los casos. Y tampoco acá tengo en cuenta lo que sería la resistencia de la tierra, que también es un factor que habría que agregar en nuestra fórmula. Pero fíjense, acá lo que tendríamos sería nuestro transformador de distribución. Les voy a dejar en las tarjetas, como siempre, ahí arriba a la derecha, un video acerca de los transformadores, si es que no están muy al tanto de esto. Y otro importante, donde hice la descarga tierra de mi casa con una jabalina que no lo tenía. Así que es fundamental, les voy a dejar esos videos si no los vieron por ahí en las tarjetas. Bueno, supongamos que este es el transformador de distribución que tenemos en la calle. En nuestro caso, en Argentina, esto en realidad sería trifásico, pero no importa. Para simplificarlo simplemente lo hice monofásico. Y tendría una salida de 220 volt eficaces. Acá tendríamos 220 volt eficaces. A ver si lo puedo dibujar. 220, sí, ahí estamos. 220 volt AC. Alterna. Y este otro punto está conectado a la masa, a la tierra, directamente también con una jabalina, lo que sea. Esto es lo que estaría ingresando en nuestro hogar. ¿Qué pasa si esta personita agarra y toca este punto con su brazo, con su mano? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia de potencial tenemos entre el cuerpo de esta persona y este punto del transformador? Ninguna. Están los dos prácticamente al mismo nivel de la tierra. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de eso toca la otra parte? Entonces toca esta parte. ¿Qué pasa? Y bueno, acá tendría 220 que en realidad es una tensión senoidal con 300 volt de pico de amplitud. 311 volt. Este es el valor eficaz, está por acá. Son los 220. Bueno, en aquel video lo expliqué un poquito. Y, en definitiva, lo que hay es una diferencia de potencial, que dependerá en qué momento se mida, entre la tierra, el 0 volt, nuestra tensión de referencia, y este punto. Que corresponde a un valor eficaz de 220 volt. Entonces, a través del cuerpo va a circular una corriente. Vamos a dibujarlo en rojo. No importa el sentido, de hecho el sentido va a ir variando, pero como hay una tensión acá y el cuerpo está a tierra, hay una diferencia de potencial y se va a producir una circulación de corriente a través del cuerpo. Se cerrará el circuito también a través de la tierra y vamos a tener una descarga eléctrica. Acá, por ejemplo, tienen la fórmula. Es simplemente calcular, por ejemplo, el valor de uno de los brazos o de una de las manos, más, porque acá también va a circular algo de corriente. Vamos a dibujarlo también. Acá va a haber algo de corriente también. Y por esta otra pierna también va a haber algo de corriente que se van a sumar. Así que en definitiva tenemos la resistencia del brazo, más el paralelo entre, bueno, la suma de estas dos en paralelo con esta, más esta otra resistencia. Y el paralelo de las dos piernas es lo que sería la resistencia total de la personita que pasaría a estar muy triste. ¿Por qué? Porque está circulando una corriente. Esto debería estar protegido por el disyuntor que normalmente corta a los 30 miliamperes, pero de todos modos no deja de ser una sensación muy desagradable. Les voy a dejar también el video donde tomé esta imagen y donde habla de cuáles son las corrientes que... O bueno, cómo nos afectan las corrientes que circulan a través del cuerpo. Eso es un video de mi amigo de Post Apocalyptic Inventor que está en inglés, pero probablemente lo entiendan. Así que esto pasaría si nosotros no tenemos un transformador de aislación y tocamos, como ven, el vivo. Esto sería el vivo y esto sería el neutro. Si tocamos el neutro no pasa nada, tocamos el vivo puede circular esta corriente. Si estamos aislados del piso, en realidad con unos zapatos que sean aislantes no tendríamos inconveniente. Pero si no estamos aislados vamos a sufrir una descarga, va a circular una corriente a través de nuestro cuerpo y no va a ser nada agradable. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de tener un transformador así nomás, vamos a poner otro transformador, pero que en este caso no esté referenciado a masa. Entonces tenemos el primer transformador, que sí está referenciado a masa, que es el transformador de distribución, y un segundo transformador que en este caso debería ser de una relación de transformación de uno en uno. Con lo cual la tensión de entrada es igual a la tensión de salida, en este caso también, entonces tendríamos 220V entre este punto y este punto seguiremos teniendo los 220V. Pero en este caso no vamos a conectar nada, no va a estar referenciado a masa. Entonces si esta persona toca con uno de sus brazos, sus manos, cualquiera de las dos partes del secundario de este transformador, no va a circular corriente porque no hay una diferencia de potencial definida entre este punto y la tierra a la cual estaría esta persona. Entonces simplemente no circula corriente. Si circularía y sería muy grave, si con una mano tocamos un punto y con otra mano tocamos la otra, bueno, ahí sí, de hecho sería más grave todavía porque la resistencia sería mucho menor y circularía corriente, bueno, todo a través de los dos brazos y el tórax y qué sé yo. Así que siempre, a veces se dice que hay que mantener una mano en el bolsillo para evitar esto. Por eso es que son tan útiles y tan importantes los transformadores de aislación. Esta aislación galvánica que tenemos entre el primario y el secundario, que no hay nada que los conecte entre sí. De hecho muchas veces son, y ahora lo vamos a ver en los transformadores, bobinados totalmente aparte. Así que por eso, esta es la utilidad de los transformadores de aislación, que sirven para probar cosas, de hecho para fuentes y demás, hacerlo de forma segura sin sufrir ninguna descarga. Entonces, si el tipo toca uno de estos, no le pasa nada, va a estar contento igual, porque no va a circular corriente a través de su cuerpo. Así que vamos a intentar armarlo y ver si realmente funciona este transformador de aislación. Voy a partir de estos transformadores, que fíjense, que son de 12V 1A, o sí, en realidad eso sería después del rectificador, aunque como saben los transformadores generalmente entregan más tensión y después cuando exigimos corriente bajan un poco. De todos modos no me interesa mucho la tensión, porque en el peor de los casos lo que usaría sería un transformador de 220V a 12V y el otro justamente al revés de 12V a 220V. Quizás lo pueda armar todo en uno, vamos a ver si realmente funciona, pero en definitiva quizás lo más importante es la potencia, que en este caso nos figura como Vol Ampere, no nos figura como Watt, porque puede haber un desfasaje entre tensión y corriente, pero tampoco nos interesa en este caso. Así que este es el transformador que vamos a estar utilizando, gracias Fer. Tengo muchos amigos de la escuela secundaria y somos todos técnicos electrónicos del industrial, así que todos por suerte estamos trabajando en el rubro y siempre me traen alguna cosa, alguno que otro, así que gracias Fer por estos trafos, me van a servir. A mí me gustan más las fuentes conmutadas, pero para esto el transformador es lo que necesito para poder aislar. Y fíjense, como claramente, bueno ahí tenemos el primario, fíjense, no sé si hace foco o no, no importa. Y por acá abajo tenemos el secundario que se conecta directamente a esta placa, que ahora no vamos a utilizar, que no tiene más que un puente de diodos y un rectificador de filtrado, porque no hace foco esto. Bueno, no importa. Así que como esto no lo vamos a estar utilizando, ¿saben qué? Se lo voy a sacar. No sé si tengo el desoldador o esto está caliente. Efectivamente, está perfecto. Así que esto se lo voy a sacar. No hace falta. Vamos a guardarlo para otro proyecto. Voy a hacer lo mismo con este otro. Ya desarmé el segundo transformador y ahora simplemente lo que vamos a hacer es conectarlo justamente al revés. Acá tendríamos el primario, este sería el secundario. Este era anteriormente nuestro primario. Y este, el secundario, vamos a hacerlo al revés. Que este sea primario, o sea, el de menos vueltas va a ser primario. Y la salida pasaría a ser el de mayor vueltas. Así que ya que lo tengo a mano. Soldador y estaño. Soldamos. Ahí. En principio vamos a probar si esto así, qué tal funciona. Y después, no sé si voy a poder hacerlo. Intentaré desarmarlos directamente. Y si puedo sacar los bobinados, poner los dos bobinados de 220, digamos, en el mismo transformador. Pero en principio, vamos a probar esto así. A ver cómo nos da. Y si efectivamente entrega 220 volt aislados. Y bueno, acá tengo mi zapatilla o regleta eléctrica. Le puse una lámpara para que quede bien en claro cuando está encendida y cuando no. Más allá del neón que puede llegar a tener acá. Que, dicho sea de paso, no consume nada. Así que no se preocupen si su zapatilla eléctrica tiene neón o no. La verdad que es totalmente despreciable el consumo de ese neón. Casi al igual que el del Buscapolo. Que debe tener una resistencia de un megómen en serie. Así que pueden calcular la corriente. No existe. De hecho, es por eso que ustedes no sufren una descarga cuando hacen esto. Yo no sé si se va a ver. Pero bueno, ahí está prendiendo. Y sí, circula algo de corriente a través del cuerpo. Y tendría que apagar todas las luces. Pero no importa, no voy a usar este método. Yo no estoy seguro si es correcto que el vivo esté de este lado y el neutro de este otro. Pero bueno, no importa. A los casos de probar esto da igual. El método que voy a utilizar yo realmente no se los recomiendo. Porque puede llegar a ser peligroso porque depende de la resistencia interna del multímetro. Creo que debería tener alrededor de los 20 megómen en la posición de voltímetro. Pero si confunden las puntas o tienen algún problema en la resistencia interna. Pueden sufrir una descarga si hacen esto que voy a hacer ahora. Pero para los hechos a los fines prácticos de este video me viene bien. Porque justamente lo que quiero verificar es la diferencia de potencial que hay entre mi cuerpo y alguna de estas conexiones. Primero vamos a verificar efectivamente cuánto tenemos entre tierra y neutro. Que debería ser muy poco. Efectivamente solo un volt. Creo que está bien. Ahora entre tierra y vivo tenemos 224. Que de hecho debe ser lo mismo que tenemos entre vivo y neutro. 224. Perfecto. Acá en Argentina 220 estamos más o menos bien. Listo. Esto por un lado. Ahora vamos a probar nuestro transformador de aislación y verificar que en primer lugar, esto no hace falta. Entre mi cuerpo, y esto es lo que le digo que no se los recomiendo, y el vivo, fíjense que tensión tengo. Eso que estoy con zapatillas de goma. ¿Se escucha? Unos 130 volt. Así que es una diferencia de potencial que va a haber una corriente que circule a través de mi cuerpo si es que yo lo toco en forma directa. Ahora está obviamente limitado por la resistencia interna del multímetro. Entre neutro seguramente no voy a tener nada. O muy poco. Y tierra va a ser lo mismo tampoco. Muy muy baja. Baja tensión con lo cual ahí no habría ningún inconveniente. Vamos ahora a ver qué sucedería después del transformador. Acá, a la entrada de los trafos que estamos teniendo, 220, correcto. A la salida del primer transformador ya deberíamos tener 12 volt aproximadamente, correcto. Y a la salida del segundo trafo otra vez 220. Bueno, casi. Hay algunas pérdidas por ahí, una caída. Tenemos 214, pero está bien. Ahora, lo importante es cuál es la referencia y qué tensión hay entre mi cuerpo. Yo voy a tener la punta en la mano y el vivo. En este caso, ahí como vimos recién, 135 volt. Pero ya después del segundo transformador, solo 14. Y de hecho, si bajamos la resistencia, esto como tiene alta impedancia, es un número medianamente alto. Pero en realidad 12 volt sabe que no es nada. Y lo más importante, acá. No tenemos casi nada. Muy. Ahora sí, ahí estaba tocando. Bueno, 17, pero tampoco no es nada. De hecho, yo podría tocar sin temor, sin ningún inconveniente, las puntas de esto. Si bien hay 220 entre las dos, entre mi cuerpo y alguna de las puntas, no pasa nada. No las puedo tocar las dos al mismo tiempo, ahí sí voy a sufrir una descarga. Pero tocándolas de a uno, no hay ningún inconveniente. Y de hecho, ahora vamos a conectarle esta lámpara, que es una de bajo consumo compacta. Me pareció mejor que probar con una LED, porque normalmente estas no pueden funcionar con 12 volt. Aunque me parece que sí. Bueno, esta en particular no. Fíjense, es una OSRAM de 5 Watt, que funciona de 220 a 240. ¿Serán 840 lumens? La verdad no lo sé. Bueno, 42 mA, el resto no nos importa en este momento. Pero vamos a verificar si efectivamente funciona. Y si nuestro transformador o nuestros transformadores de aislación están entregando efectivamente estos 220 volt. Así que esto, la verdad que tendría que aislarlo, pero como la voy a medir, prefiero dejarlo así. Prendo. Efectivamente, la lámpara prende. Y vamos a chequear la tensión. Me parece que bajó un poquito, pero sin embargo sigue siendo perfectamente útil. Y como les digo, le estamos sacando casi unos 5 Watt a esto. Supuestamente hasta 12 debería funcionar. Ahora lo que quisiera ver es si puedo hacerlo solo con un transformador. Acá ya saqué uno de los trafos y la idea es tratar de desarmar estas láminas que están pegadas. Normalmente creo que se pone una pintura o algo una vez que se terminan de armar. Todavía me acuerdo cómo sufrí al momento de bobinar el transformador para mi fuente. Este es una fuente que hice en mi escuela secundaria, en el industrial, escuela técnica. Así que no es nada divertido bobinar un trafo. Sobre todo un trafo que su bobinado requiere muchas vueltas. Por eso es que estoy desarmando estos para no hacer uno yo a mano o comprarlo directamente. Listo, bueno, hasta después reemplazaré esta toda doblada por alguna buena del otro transformador y listo. Y dos horas después, ya estoy terminando con el primer trafo. Pero lo bueno es que parece que sí lo voy a poder hacer sin problemas. En este no tuve mucho en cuenta, no fui muy prolijo a desarmar las láminas. En el segundo sí lo voy a hacer para poder ponerlas más o menos en el mismo orden. Si bien probablemente no pueda, no sé, supongan que tiene 50, probablemente no entre en las 50. Porque con la pintura y demás esto se hace bastante más grueso. Y si después no coincide, simplemente no va a entrar. Pero, bueno. ¡Tarán! Entonces, este lo estoy haciendo de forma más prolija para mantener la misma, misma disposición. Así. Después lo vamos a armar justamente sin problemas. Espero. Vamos a ver si sale. Acá ya tengo los bobinados preparados y estos son los que eran originalmente de 12V. Que, fíjense que el cable es indudablemente mucho más grueso. Y además, obviamente va a tener menos vueltas. Con lo cual, seguramente no va a servir para ponerlo a 220V porque no tiene la impedancia necesaria. O, bueno, circularía demasiado corriente. Así que, lo que vamos a estar utilizando son los que estaban preparados para 220V. Que son estos dos. Así que, listo. Perfecto. Fíjense que buena aislación que voy a tener porque esto es un cable esmaltado que es aislado. Además, está en un carrete plástico. Y además tiene este separador. O sea que voy a tener... No sé, tendría que medirlo, pero... Una resistencia, una aislación realmente muy alta entre el primario y secundario de este transformador. Y ahora, volviendo los pasos hacia atrás. Quizás debería pegarlo de alguna forma, pero yo los voy a dejar así. Voy a empezar a rearmar... El transformador. Y ya estaría casi listo. La verdad que fue más fácil de ver lo que creí. Solo me falta la última E. Como ven, que ya entró. Así que, me voy a ayudar con este martillo. Ya habré sufrido para hacer este martillo. Los que hicieron escuela técnica, probablemente, sepan de qué estoy hablando. Nos matamos limando todas las caras en la Sur de Prusia y demás. Fíjense ahora cómo está destruido. Pero bueno, lindo recuerdo al menos. Voy a bajar el volumen. Que me van a matar. Vamos a ponerle esto. Ahí, algo así. Acá tengo la salida. Voy a usar... A ver, acá lo tenía. Sí, un cable tipo taller engomado. Que es muy práctico. Vamos a poner directamente... Empalmado. Voy a poner un poquito de estaño total. Ya que tengo el soldador a mano y... Está enchufado. Este es muy largo. Y lo vamos a aislar con un poquito de tromo contraíble. Que ya lo tengo puesto. Estas cosas... Estas son unas cosas divertidas, ¿no? No quedó muy bien soldado, pero... Esto no se va a salir jamás. Jamás se va a salir. Y ahí. Listo y después. Está espectacular. Este me quedó medio ancho y no me pasa el termocontraíble, pero... Nada que... Con una apretada de pinza no se solucione. Ahí está. Y... Para ampliarlo un poco y teniendo... Qué lindo es poder trabajar con herramientas, ¿eh? No siempre es fácil, se los aseguro. Siento ahí. Y ya está listo nuestro trafo 220-220 de aislación. ¿Qué les parece? Bueno, y así es como quedaría listo el transformador de aislación. Le tengo que cambiar la etiqueta. Igual un transformador con un toma a la salida es medio raro, así que... No creo que me lo confunda. Vamos a verificar si efectivamente funciona. Para eso... Enchufamos acá. Y veamos. Tenemos 220 y aislados. Bueno, efectivamente tenemos, bueno, un poquito menos, 218, pero bien. Y con respecto a tierra, tenemos 12 volts y 26 volts. Y bueno, esto lo voy a hacer solo porque sé que está el transformador, pero... Contra mi cuerpo. Fíjense. Nada peligroso. Y vamos a conectarle la lamparita a la misma que conectamos recién. Pero ahora, todo armado con un solo trafo. A ver si tiene tanta caída como habíamos obtenido. Me parece que unos 200, ¿no? Habíamos obtenido en el resultado anterior. Está medio incómodo, pero... Créanme. Ah, miren, el chispo de roteo como... 2.15, bastante mejor de lo que habíamos obtenido anteriormente. Así que hemos mejorado bastante el rendimiento en comparación a usar dos trafos que usar solo uno. Costó más, pero quedó mejor y funciona mejor. Así que espero les haya gustado el video, muchachos. Si les gustó el transformador de aislación, no dejen de apoyar este video que siempre viene muy bien. Nos vemos la próxima. Saludos y muchas gracias.